Resumen de Noticias Unlar La sede Chamical celebró sus 45 años con colección de grado. En la oportunidad, 25 nuevos profesionales recibieron su título. La primera sede universitaria que se ha generado de las 5 sedes que tiene ahora nuestra universidad y es una sede clave, fundamental en los llanos de la Rioja. La mujer en la ingeniería. Estudiantes reflexionaron sobre igualdad de género en el campo profesional. Se debe trabajar en equipo y se debe tener las dos miradas para que ya sea una organización pública o privada tengan el mejor rendimiento. El cura villero visitó la UNLAR. El padre Pepe Di Paola habló de adicciones y formas de prevención. El tema de las adicciones, si no se aborda desde toda la sociedad en común, no tiene solución. Este fue el resumen de Noticias Unlar.